Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, debido a las altas temperaturas que se registran en Hermosillo, el Centro Ecológico de Sonora registró las primeras muertes de animales, informó el director del zoológico, Luis Molina Ruival. Audio, explicó que las aves son la especie más afectada por la variación en las condiciones climatológicas y no soportar las temperaturas que se han registrado por arriba de los 40 grados centígrados, grado C. Sí, se ha presentado, sobre todo en aves, perdimos dos halcones por calor, a finales de mes pasado y principios de este, siempre se presenta ese tipo de circunstancias, no es diferente ni ajeno, la principal enfermedad es el calor, las temperaturas, se tienen hasta 50 grados, comentó. Molina Ruival señaló que se han tomado las medidas necesarias para tratar de aminorar los efectos del calor y tratar de evitar la ocurrencia de otras muertes de animales en el Centro Ecológico. A pesar de los dos fallecimientos, mencionó, quedan en el Centro Ecológico Siete Halcones, aunque es muy factible la reposición de los animales fallecidos en colaboración con autoridades federales. E-X-PA-F-J-J-U-L-I-G-2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta